El pabellón de España acogerá al Instituto de Investigación del Cambio Climático a principios de 2012. El delegado del Gobierno en Zaragoza, Javier Fernández, ha señalado que el instituto ya está funcionando en la propia delegación. Las obras de reforma del pabellón, como han confirmado desde el estudio del arquitecto Pachi Mangado, responsable de las mismas, comenzarán y finalizarán este año. La inversión de patrimonio del Estado en los trabajos es de unos 2 millones de euros. Además, el pabellón albergará la Escuela Internacional de Energía, en la que se impartirán clases a partir del curso académico 2012-2013, y cuyo objetivo es convertirse en una referencia internacional en energías limpias y sostenibilidad.